Luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides nunca Dejes de soñar Nunca dejes de soñar Dejes de soñar Hay una luz que no se ve Brilla desde adentro de Estela, niñez Hay una luz en algún lugar Allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía Que hace realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía Se hace realidad Hoy la fantasía Se hace realidad Se hace realidad Hoy la fantasía Se hace realidad Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bonita tarde Me da un gusto saludarlas A todos A todos y todas Carmen Que por aquí te tenemos Mari Lupita Cortés Miriam Nancy Roberto Sean todos bienvenidos Vamos a platicar Hoy acerca de un tema Pues muy bonito Un tema Pues prácticamente Espiritual Digamos Muy íntimo Pues yo les compartí Una canción Que a mí me encanta Me gusta Porque Pues me hace De nuevo pensar ¿Verdad? Pensar en los sueños ¿Cuántas veces Nosotros Hemos abandonado Quizás sueños Sueños en nuestra niñez Sueños en nuestra vida A mí me Me llegó a pasar Sobre todo En momentos difíciles Económicos Que a veces Estamos buscando Cómo salir adelante Y que ya nos olvidamos Completamente De los sueños O cuántas veces A veces Esos sueños Los hemos enterrado Tan profundamente Que Que a lo mejor Pensamos Que ya están Muy muy lejos De nosotros ¿No? O que estamos buscando A lo mejor Sobrevivir O A la economía O Sobrevivir A ciertas situaciones Y dejamos a veces Los sueños Los sueños Muy 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 lejos Pero hoy quiero Compartirte Con todo mi corazón Que Que los sueños Se Hacen realidad Yo quiero invitarte Hoy nuevamente A soñar A que puedas soñar Aquello Que tu alma Tu espíritu Busca A que Tú crees Aquellos sueños Porque los sueños No son sueños Únicamente Que se quedan Allá arriba En una nubecita Los sueños Son sueños Que se crean Para vivirlos Y si tú lo crees Tú lo puedes crear Porque déjame decirte Algo acerca De los sueños Que si tú tienes sueños En tu corazón Es porque Dios Ha depositado Sus sueños Y también te ha dado La capacidad Para lograrlos Así que Nunca dejen De soñar Sueñen Y si Y si aún no sabes Con qué sueñas No te preocupes Vamos a A ir platicando Acerca de De qué es aquello Todavía tan anhelado Que tienes en tu corazón Y que Te encantaría cumplir Yo los voy a ir viendo Por el Los que están en Facebook Los voy a ir leyendo Y también desde luego Aquí en el chat Por Zoom Los voy a ir viendo Y pues bueno ¿Cuántas cosas De verdad No se hacen? ¿Y cuántos son Los deseos Que no se realizan? Simplemente Porque muchas veces No clarificamos Aquel sueño Yo quisiera Preguntarte pues ¿Qué quisieras Hacer en este momento? ¿Qué metas Te faltan Por cumplir? Y llamemos metas A muchas cosas Importantes En nuestra vida Porque podemos Tener metas Profesionales Metas financieras Pero también Podemos tener Metas de salud O metas También En nuestras relaciones Con las personas ¿No? Muchas veces Podemos tener Relaciones Fracturadas ¿No? Y que quisiéramos A lo mejor Remediar También hay Metas espirituales Que a lo mejor Dices Me gustaría Sentirme más En paz Más tranquila O con menos Estrés O me gustaría Ser menos En Jona Por ejemplo ¿No? También hay Metas comunitarias Hay quienes Tienen una labor Altruista ¿Verdad? Y les gusta Ayudar a los demás Ayudar a su comunidad Y desde luego ¿Por qué no? También tener Metas personales Metas contigo Mismo Todos los sueños Que tú tengas Todos Sin excepción Son muy valiosos Son sueños Pues Tan importantes Porque es tu vida Y yo quisiera Preguntarte ¿Qué es lo que sueñas Hoy en día? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Cuál es la mejor Versión que quisieras Tú Transformarte? Porque yo sé Que todos Tenemos Una mejor Versión Y una peor Versión De nosotros Mismos Pero ¿Cuál es esa Mejor versión Acerca de ti En la que tú Te gustas En la que tú Te enamoras De ti misma En la que te sientes Libre En la que te sientes Con las alas Extendidas ¿Te recuerdas De esa forma? ¿Cuándo fue La última vez Que te sentiste Plena Tranquila ¿Cuándo fue La última vez Que disfrutaste A lo mejor El cielo El aire Sobre tu cara Disfrutaste Los árboles El camino ¿Dónde está Esta mujer O esa niña Soñadora O ese hombre Soñador Que tiene Metas Que hay cosas Que quisiera Vivir Porque si fuimos Plantados Aquí en esta tierra Es para poder Disfrutar De todo Lo que tenemos Así que Son muchos Los sueños Que podemos tener Pero hoy quiero Platicarte Que no solamente Es soñarlo Y verlo Allá muy lejos Quiero platicarte Que los sueños Se hacen realidad Cuando estamos Dispuestos A trabajar Por ellos Y muchas veces Los sueños Pudieran Intimidarnos O pensarnos Que están allá Tan lejos En las nubes ¿No? Podemos a veces Decir Guau ¿No? Está el sueño Allá Allá arriba Y hay que Aterrizarlo Muchas veces Por ejemplo Una señora Un día me decía Yo quisiera un carro Pero está en chino Que un día lo tenga Y le dije ¿Por qué no? ¿Por qué no puede usted Ver un carro Fuera de su casa En su saguán? Claro que puede usted Ver un carro Realmente Si usted Se enfoca Ahorrando Algunos años Y usted Hace un plan Claro que usted Puede comprar Un carro Entonces Eso es lo que pasa Con los sueños Que muchas veces Los sueños Solamente se quedan Por ahí guardaditos Pero no les ponemos Un plan de acción Para bajarlos A la realidad Y yo quiero Compartirles Quiero que Antes de avanzar Por aquí Las personitas Que tengo En Zoom Me puedan Compartir ¿Qué sueño Tienen? ¿Qué les gustaría Vivir todavía? ¿Qué deseas Todavía hacer Antes de Cerrar tus ojos Para siempre De este mundo? ¿Quién nos quiere Compartir? Vamos a ver ¿Quién nos quiere Compartir un sueño? A ver Carmen Mi bella Carmen Voy a abrir Tu micrófono Ahí está Adelante Ok Buenas tardes A todas Pues Mira Me pusiste Muy sentimental Me pusiste Muy sentimental Y es cierto A veces Vamos dejando A un lado Un poquito De los sueños Que traemos A lo mejor De toda la vida Hoy por hoy Te puedo contestar Así en corto Que un sueño O una meta Que tengo Hacia corto plazo Es Hacer mi cocina Integral Y Y sé que lo voy A lograr Qué bonito Es un gran sueño Muchas gracias Carmen Por compartirnos ¿Quién más Nos comparte Un sueño Que tenga? Todas Tenemos sueños A ver Lulú Rodríguez Abre tu micrófono Hermosa Compártenos Un sueño Parece que no se abre El micrófono ¿Qué? Un sueño Que nos compartas Lulú Es de Las Vegas Otra vez Bueno Llegar a Las Vegas Guau Me encanta viajar Genial Y créeme Que hoy Sí tenemos La oportunidad De hacerlo Muy bien ¿Quién más Quisiera Compartirme Algún sueño? Voy a hablar ¿Quién va A hablar Un sueño? Escuché a alguien Que iba a hablar Pero Yo Adri Adelante Lupita Bueno Yo quiero Deseo Así de todo corazón Hacer mi oficina Un espacio Donde yo Pueda Compartir esto De una manera Más tranquila Y cómoda Gracias Lupita Gracias Bueno pues Yo les comparto Igual Que Cuando era niña Yo soñaba Con Conocer Y Viajar En el mundo Con conocer Muchos países Yo soñaba Yo soñaba Yo soñaba Con 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 hablar En público Y Cuando pasaron Los años Me di cuenta Que eso no era Tan sencillo El viajar Por el mundo Decidí estudiar Una carrera Para ahorrar Y algún día Salir De mi país pero realmente sí gané trabajando en mi carrera pero nunca pude ahorrar lo suficiente para viajar a Europa por ejemplo lo que pude ahorrar es para un viaje a Cuba donde pude llevarme a mi abuelita y pues fue un sueño cumplido pero desde luego viajamos en tercera clase porque mis recursos eran un poco limitados y yo lo que quería era salir del país y no me importaba si no era en la mejor clase y desde luego llegaron después situaciones difíciles como todos en el mundo pasamos situaciones pasé una situación económica muy complicada con mi esposo sin tener empleo y creo que esos sueños de viajar los enterré muy profundamente y en ese momento lo único que pensaba era en poder generar un ingreso para darle lo básico a mi familia a mi hijo tenía un bebé pequeño y me había olvidado de mí me había olvidado de mis sueños estaba luchando únicamente por sobrevivir y había enterrado todas aquellas ilusiones tan bonitas y fue entonces cuando pues en Oriflame me hablaron acerca de los sueños yo decía yo lo único que quiero ahorita es generar un ingreso eso de viajar y yo decía lo dejo para otro lado pero curiosamente tan solamente trabajar y hacer lo que a mí me correspondía trabajar con muchas ganas con mucho amor hizo que muchos de esos sueños hoy en día hayan sido hechos realidad hoy en día conozco muchos países por Oriflame he viajado gratis y lo más importante he viajado de primera línea lo que nunca pude viajar entonces he cumplido esos sueños al igual que darle lo mejor a mis hijos el poder desarrollarme profesionalmente y a la vez ser una ama de casa que le encanta su casa le gusta limpiarla limpiarla me gusta hacer postres más que la cocina pero hoy en día soy feliz siendo una mujer hogareña y a la vez una mujer profesional y esa oportunidad me lo ha dado Oriflame y también Lupita yo soñaba con tener una una oficina y hoy en día pues mi esposo y yo tenemos oficina en casa también he soñado con tener una casa para mis hijos hoy en día ya es un sueño que le falta muy poquito para poder ser concretado ya estamos casi terminando de pagar nuestra casa y yo me siento muy agradecida con Dios y con la oportunidad de Oriflame porque muchas veces en verdad tenemos que que volver a traer esos sueños volver a traer esos sueños y no dejarlos atrás tener un motivo y no dejar que la vida pase y pase por igual y otro día sin nada importante ¿no? porque tener un sueño preciso es volver a no perder el enfoque y decir esto es lo que quiero ok este es mi estado de hoy voy a pasar un proceso para llegar a ese sueño porque los objetivos realmente son los que nos mueven cuando a nosotros a ese sueño lo hacemos un objetivo ya le estamos poniendo patitas al sueño para bajarlo y que no solamente esté en las nubes que se haga realidad y para ello es muy importante definir que necesitamos un proceso para alcanzar esos sueños este es el viaje que tenemos que hacer primero que nada tener bien identificados nuestros sueños yo les comparto en lo personal ya llevo cerca de 5 años que me gusta hacer una una planeación de sueños para el año me gusta mucho saber qué es lo que este año voy a querer para mí en mi salud por ejemplo voy a cuidarme mis dientes voy a ir al ginecólogo voy a tomar un tratamiento en nutrición etcétera también pienso y plasmo aquellos sueños que tienen que ver con la familia qué vamos a hacer en familia vamos a ir a un viaje qué vamos a hacer juntos sueños personales desde luego también sueños profesionales financieros y lo voy escribiendo lo voy escribiendo y es una forma de aterrizar si tú no escribes lo que deseas en cada área de tu vida difícilmente vas a saber a dónde llegar quien no sabe primero dónde está no sabe hacia dónde va es tan importante que tú escribas tomes una hoja en papel y anotes tus sueños tus sueños anota lo que te gustaría vivir y no tengas miedo no pienses eso es mucho eso no voy a poder tú no pienses en tus limitaciones porque para el que todo le es posible a Dios o sea él puede hablar grandes cosas en ti y puede también abrir grandes puertas para que todo lo que tú sueñes lo puedas vivir en realidad porque de algo sí estoy segura que si Dios ha puesto sueños en tu corazón es porque Dios quiere que vivas esos sueños y los sueños de Dios son más grandes que los sueños que a veces podemos tener en nuestra mente Dios Dios tiene sueños para nosotros enormes sueños de bienestar sueños de abundancia sueños de paz de tranquilidad y todos esos sueños son para ti pero tenemos que abrirnos primero a detectar a reconocer y sobre todo también extender los brazos para recibirlos y tenemos que hacer ese viaje en ese estado presente de dónde me encuentro hoy y cómo voy a viajar para encontrarme en ese estado deseado y todo todo empieza por pequeños cambios todo empieza por pequeños cambios muchas veces puedes espantarte y decirte wow es que para ahorrar para un carro no pues está muy difícil no claro que no si nosotros empezamos con pequeñitos cambios esos cambios te van a llevar a lograr tu sueño y a mí me encanta este ejemplo de las vías porque imagínense unos milímetros cinco milímetros de desviación en una vía cambian completamente el rumbo y la dirección imagínense todo empezó por una pequeña desviación en esta vía y cambió completamente todo el rumbo lo mismo pasa con los aviones si los aviones por alguna razón se desvían uno o dos grados pues ya no terminan llegando a la ciudad que tenían que llegar llegan a la mejor a otra ciudad si tenían que llegar por ejemplo a Houston pues terminan llegando a Nueva York entonces todo todas las cosas empiezan con pequeños cambios y eso es algo muy importante y yo quiero darte siete reglas de oro cuando tú ya tienes ese sueño y ese sueño lo conviertes en un objetivo número uno siempre tu objetivo tiene que ser positivo no tengas objetivos negativos porque va a ser muy pesado para ti tú necesitas siempre que tu objetivo sea positivo te voy a dar un ejemplo si yo digo ay quiero perder 20 kilos de peso ¿no? ¿cómo suenan 20 kilos? así como hay algo muy pesado ¿no? pero si yo digo quiero llegar a mi peso ideal de 70 kilogramos de 70 kilos desde luego no lo siento tan pesado el que ay tengo que perder 20 kilos a decir yo mi meta es llegar a mi peso ideal que son 70 kilos entonces tu objetivo tiene que ser positivo o si tú debes dinero no digas quiero juntar 10 mil pesos para pagar deudas porque pues suena un poquito negativo mejor di voy a generar 10 mil pesos y tú ya sabes en qué lo vas a destinar 10 pesos 10 mil pesos cada cuándo mensuales o vas a generar 5 mil mensuales bueno depende mucho del objetivo que tú tengas siempre busca que esa meta ese objetivo sea positivo porque al ser positivo va a ser algo que te va a apasionar va a ser algo que te vas a levantar y dices sí sí lo hago ¿no? a mí de verdad les digo que yo he estado luchando también contra pues con la obesidad con el sobrepeso y la verdad es que muchas veces me ha sido difícil por algunos problemas de salud y cuando yo tenía el objetivo de decir ay tengo que hacer ejercicio diario yo lo sentí así muy pesado el decir tengo que hacer ejercicio ¿no? es como que pero cuando me puse a pensar en lo bien que me hace a mí el ejercicio en la mujer que yo me puedo convertir al bajar esa grasa en mi cuerpo al pensar en cómo yo podría jugar con mis hijos libremente al darme cuenta que yo merezco una mejor salud al darme cuenta que yo merezco sentirme ligera que yo quiero sentir otra vez el poder correr y que no me estorben los kilos y poder sentir el aire en mi cara y poder saltar y cuando pienso en todo lo que puedo ganar yo sé que que me levanto por una fuerza más grande no por la fuerza de tengo que hacer ejercicio sino por la fuerza de que yo merezco algo mejor en mi vida yo merezco ganar salud yo merezco esa alegría eso que yo voy a sentir cuando vaya mejorando mi estado de salud es por eso tan importante que tu objetivo siempre tiene que ser positivo y tienes que transformarlo a algo que te apasione un segundo regla de oro en tu objetivo es que siempre debes de ser muy específico y temporal ¿por qué muy específico? porque tenemos que tener sumamente claro qué queremos y cómo lo queremos porque muchas veces si la meta o el objetivo es muy ambiguo muy impredecible pues es más probable que nunca lleguemos pero si decimos por ejemplo yo quiero un auto pero ¿qué auto? ¿qué marca? ah pues un Mazda ok un Mazda ¿qué año? ¿cómo lo quieres? negro rojo ¿lo quieres automático? estándar entonces algo muy importante es que tú puedas escribir todo específicamente acerca de tu meta objetivo todo todo lo visualices hasta el detalle más pequeño si decía Carmen yo quiero mi cocina integral Carmen ya tienes que ir viendo esa cocina tienes que ver de qué color la quieres si va a ir con mosaico qué figuras va a llevar cómo estará la distribución de tus alacenas qué lámparas le vas a poner qué luces todo tiene que estar muy especificado y además también debes ponerle fecha porque si nosotros no ponemos fecha en nuestros objetivos pues los dejamos pasar y pueden pasar años y años y seguimos ahí con eso en mente pero no lo concretamos entonces es muy importante que tú puedas ponerle una fecha y decir ok yo quiero mi cocina en el 2021 debe de estar ¿no? por ejemplo y es muy importante que en tu objetivo midas estacas o sea pongas estacas que miden tu progreso ¿qué es una estaca? una estaca es como fragmentar tu objetivo es por decir este mes voy a comprar la varilla el cemento al otro mes voy a comprar el azulejo y lo que me hace falta y es así eso es poner estas estacas el poder fraccionar tu objetivo en pequeños pedazos en el caso de un auto es bueno ¿cuánto vamos a ahorrar? para el auto por mes ¿qué vamos a hacer? vamos a ¿qué negocio vamos a hacer? todo tiene tiene que ser medible otra cosa muy importante es que organizas los recursos con los que cuento por ejemplo ¿qué recursos tengo para generar ingresos? ok tengo este negocio a lo mejor tengo este otro tengo mi empleo formal ¿qué recursos tengo también en cuanto a tiempo? a ver ¿me organizo en cuanto a mi tiempo? ¿en cuanto a mis talentos? ¿en cuanto a mis habilidades? tengo que organizar mis recursos para poder llegar a mi objetivo tengo que también ser muy proactivo y puntualizar muy bien mi objetivo por ello es tan importante escribirlo es decir si yo este mes me puse la meta de al menos comprar el azulejo de mi cocina integral pues este mes tengo que trabajar con ese objetivo en mente y hacer todo lo necesario para que llegue el mes y yo haya cumplido mi objetivo proactivamente y no esté como al filo de la navaja que ya es día 30 y no hice nada entonces es muy importante de verdad ser proactivo darnos cuenta que nosotros somos los creadores de los sueños los sueños no es algo que pasa por casualidad porque tuvo suerte porque no los sueños se crean todo sueño se crea todo sueño de verdad que muchas personas que quisieran tener éxito muchas veces solo desean el resultado pero no quieren pasar por el proceso deportistas hoy muy exitosos han pagado también un precio por llegar a donde están no cualquier persona que tiene éxito ha llegado por casualidad porque tuvo suerte o por el dedazo todo el que logra algún sueño es porque pagó un precio porque lo creó y eso es algo muy importante porque hay que prestar atención a las consecuencias más altas en nuestro sueño cuando tenemos un sueño debemos de ver también el compromiso que va a exigirnos cumplir nuestro sueño el tiempo el que podamos nosotros a lo mejor al ahorrar al disminuir otras cosas que no eran tan necesarias el trabajar desde luego el compromiso y la responsabilidad decía Lulú yo sueño con ir a Las Vegas con viajar internacionalmente porque Lulú Rodríguez ya ha viajado con Oriflame gratis en un viaje nacional a Los Cabos bravo Lulú el año pasado pero ¿saben? cuando Lulú me dijo Adri me quiero irte de viaje le dije sí Lulú pero toma en cuenta que un esfuerzo ordinario no nos va a alcanzar tenemos que hacer un trabajo extraordinario tú y yo y trabajar en equipo ¿estás dispuesta? y Lulú me dijo sí ¿y qué creen? que Lulú me aguantó el ritmo me aguantó el ritmo porque ya sabe que era trabajo más trabajo y más trabajo porque teníamos que llegar no era así de ay pues pues hay de vez en cuando ¿no? ay pues ya se pasó toda la campaña y no invité a nadie la verdad un sueño no se conquista con a medias tintas un sueño vas por todo no vas por nada y Lulú fue por todo y la verdad la admiro porque me aguantó el ritmo yo le dije Lulú yo soy de las que trabajan así fuerte porque si vamos a llegar vamos a llegar pero nos tenemos que dar aquí todo el corazón y sudar la toalla o sea ¿tú estás dispuesta? me dijo sí y yo la quiero felicitar porque dio ese ese gran esfuerzo por lograr su sueño y disfrutó su viaje entonces todo sueño siempre va a haber consecuencias o sea va a haber un compromiso va a haber una responsabilidad yo te quiero decir que un compromiso a medias nunca te va a alcanzar para un sueño si tú realmente quieres un sueño grande en tu vida tienes que tener un compromiso a nivel cinco que significa cueste lo que cueste no es de ay a ver si puedo ay como vaya pudiendo ay de vez en cuando ay a mi ritmo porque eso no te va a alcanzar si tú dices ay a mi ritmo ay cuando pueda pues lo siento porque te vas a quedar realmente las personas que logran sus sueños son aquellos valientes que agarran fuerza de donde pueden que agarran pues la casta la sacan y van para adelante ¿no? y sí hay consecuencias y creo que la consecuencia más fuerte es salir del área de confort porque el área de confort es un área pues rica pero en el área de confort no se produce absolutamente nada en el área de confort no crece ni siquiera una planta la única forma de ir a crear los sueños es saliendo de esa área de confort incomodarte entrar a lo mejor en crisis en pánico esforzarte pero vienen esas recompensas grandísimas y lo más importante es que cuando ya tienes bien claro ese objetivo ese sueño prepares ese plan de acción todo lo que tienes que hacer para ir y correr por ese sueño los sueños son como este camino miren que camino tan curioso verdad ver el camino así largote puede ser intimidatorio verdad o sea de wow cuando tengo que caminar para llegar a la meta pero si tú fraccionas el camino y antes de ver todo el camino dices bueno pues yo camino la primera bajada y lo logras ya dices wow ya pude pues ahora voy por la otra bajada y te vas así de fracción en fracción llega el momento que de poco a poco se llega lejos y eso es lo que hacemos con los sueños los sueños no se trabajan de una sola pieza los sueños se tienen que fraccionar en pequeños pedacitos y te tienes que ir comiendo cada pedacito y al final tienes todo todo el pastel así como este gran camino por eso tienes que fraccionar completamente tu sueño y tener una meta incluso por semana por quincena o por mes de lo que tienes que hacer o metas diarias metas diarias yo por ejemplo les puedo compartir que en mi caso yo escribo en un cuaderno lo que tengo que hacer en un día y yo digo este día tengo que hacer todas estas cosas y la verdad es que yo no me voy a dormir si no las hago porque yo dije que ese día hacía todas esas cosas yo le voy subrayando aquí al cuaderno qué cosa ya logré cuál me falta y yo sé que es la única manera de verdad la disciplina de lograr grandes cosas porque no se trata únicamente de soñar y ay qué bonito sí vámonos a Las Vegas pero no hago nada o sea se trata definitivamente de marcar de fraccionar de todos los días hacer un esfuerzo un esfuerzo y grandes cosas grandes cosas en tu vida pueden pasar entonces es muy importante que tú tengas reglas contigo mismo y que no las rompas porque si rompes una regla que tú te pones rompes tu confianza yo tengo yo tengo esa regla de no irme a dormir hasta no acabar lo que yo me propuse en ese día así que cuando veo que me estoy distrayendo en cosas que no suman o que estoy perdiendo el tiempo la verdad yo digo no, no me quiero dormir tarde mejor me apuro y acabo con lo propuesto en el día y quiero decirte algo muy muy padre quiero compartirte algo que a mí me ha ayudado mucho la verdad es que esto de la visualización es una de las cosas más bonitas y hermosas que podemos tener porque si nosotros trazamos un camino en la mente ya lo único que está por ocurrir es que lo ejecutes y llegas porque llega yo quiero decirles que que cuando Oriflame lanzó un viaje internacional un crucero en el Mediterráneo yo veía y veía el video el video donde lanzaban el viaje yo veía el barco yo me imaginaba de verdad caminando en ese barco yo me imaginaba viendo el océano azul del agua del Mediterráneo se dijo en este viaje que íbamos a visitar las islas semíconos que eran unas islas blancas todas las casas son blancas las calles son blancas y yo me veía caminando en esas islas fue algo tan fuerte tan fuerte que cuando tú te impregnas de algo tan fuerte en tu ser lo único que puedo hacer es que ocurra porque ya trazaste el camino porque es algo por lo que ya vas yo me impacté tanto con ese video que yo lo veía lo veía lo soñaba yo me imaginaba caminando en ese barco yo en mi vida había viajado en barco decían que esos barcos tenían hasta centros comerciales casinos pues yo me imaginaba ahí caminando en las calles adentro del barco me imaginaba en esta isla me imaginaba cómo me daba el aire fresco el cantar de los pájaros el inmenso cielo azul que se unía con el mar Mediterráneo azul yo veía esos molinos de viento y me imaginaba pues a don Quijote pero yo decía yo quiero un día estar en unos de esos molinos de viento que tienen unas aspas grandotas y que solo los veía en los libros y tocarlo y sentir que yo estoy ahí y el que tú imagines todo todo acerca de tu sueño y tu objetivo pero todo te va a acercar para mí esta foto es muy importante porque fue ese día donde pude concretar ese sueño donde efectivamente caminé por esas calles disfruté la vista el aire pude respirar ese aire y sobre todo fui a tocar esos molinos de viento es tan importante que tú veas la forma en cómo vas a alcanzar esos sueños traza esa ruta en tu cabeza traza ese camino porque si tú no trazas una ruta no vas a saber llegar te vas a perder tienes que trazar las rutas y créeme que nada se pierde con soñar tú sueñalo velo o sea velo cómo está ahí yo hoy sueño con ir a a Canadá ver las cataratas del Niágara y ver cómo está cayendo el agua tan grande y tan inmensa ya me imagino cómo siento la brisa en mi cara cómo volteo y está algo fresco y tengo un abrigo y vuelo los bosques y veo esos árboles de maple de Canadá y siento esas emociones entonces hoy en día tu sueño tiene que tener esa sensibilidad tiene que tener esa visualización dentro de ti lo tienes que ver porque si tú lo ves no puedes vivir y algo muy importante siéntete siéntete merecedor de tus sueños lo mejor de la vida es para ti nunca te descartes jamás te descartes y pienses que eso no es para ti jamás porque Dios te hizo alguien tan valioso alguien tan importante porque Dios jamás se equivoca en su diseño y Dios hace grandes maravillas y cosas y nos creó cada uno de nosotros tú mereces lo mejor de la vida tú mereces todo porque tú tienes el amor de Dios porque tú eres un hijo de Dios no importa lo que hayas hecho lo que haya pasado siempre Dios tiene perdón para nosotros tiene amor tiene gracia no importa aquellas carencias que a lo mejor tuviste aquellas debilidades Dios nos conoce Dios entiende de nuestras fortalezas y entiende de nuestras debilidades entiende de nuestras fallas y entiende de nuestros aciertos y así como Dios saca el sol todos los días entre buenos y malos así todos los días es su amor y su gracia y tú mereces de verdad lo mejor de la vida lo mejor que la vida tiene para ti porque el mundo a pesar de cómo es ha sido creado para nosotros y a pesar de que muchas veces no lo cuidamos Dios ha dado todo para nosotros así que jamás te descartes jamás te veas menos porque eres alguien grande alguien valioso cuántas mujeres yo he conocido de verdad que grandes cosas vienen para su vida o mujeres que yo veo que tienen una buena estabilidad en su negocio también caballeros hombres y que de momento dejan que su negocio se caiga o se desmorone y luego otra vez andan juntando las piedritas de su negocio y esto no tiene que ver más que nada con merecimiento que no se sienten merecedores de que sienten que el fracaso ya es algo suyo y que prefieren fracasar antes de merecer o que muchas veces tienen miedo a recibir más allá de lo que creen merecer y dicen no eso no es para mí es mucho yo con este poquito me conformo y quiero decirte que no yo quiero invitarte hoy a que abras los brazos que abras tu corazón que abras tus manos recibas todo lo mejor de la vida todo lo que Dios tiene para ti y que si hoy hoy has tomado la decisión de trabajar tu viaje a Las Vegas gratis con Oriflame si hoy tomaste la decisión de generar un ingreso con Oriflame pues haz que esto valga la pena esto es para ti esto no nada más es para Adriana que ya viajó o para Lulú que ya se fue de viaje o para Carmen no esto es para ti tú mereces todo lo mejor nunca jamás dejes de creer en ti y yo te voy a decir algo muchos pensarán que yo creo en mí pero te digo yo creo más en lo que Dios puede hacer conmigo que en mis propias fuerzas así que creen todo lo grande que puede hacer Dios en tu vida en ti porque nuestras fuerzas humanas son limitadas pero tú puedes de verdad hacer grandes cosas si tú crees en alguien que es el creador de todas las cosas así que nunca te me descartes tú lo mereces todo y quiero decirte que es muy importante que nosotros que nosotros nos empoderemos que yo te puedo compartir de forma personal que yo he encontrado más el empoderamiento en Dios que en mí misma porque yo misma pues yo soy un humano que tiene tantos errores defectos miedos pero yo creo en eso en lo que Dios puede hacer en mi vida más que en mis fuerzas y también quiero decirte que siempre busques llenarte de pensamientos de fe pensamientos de confianza que es más fácil encontrar a tu alrededor hoy pensamientos negativos de miedo que realmente en la sociedad es más común que todo mundo vea negativo negatividad que agradecimiento hoy en día yo te invito a que te llenes de pensamientos pero diferentes así como nosotros alimentamos el cuerpo y al cuerpo le damos alimentos para poder funcionar yo te invito a que hoy le des a tu mente un alimento diferente le des alimento positivo pensamientos de fe de esperanza y que si en tu camino te caes pues no importa las veces que te caigas si te caes siete veces pues levántate ocho pero que siempre te estés levantando o sea no importa los raspones ni las caídas todos los tenemos nadie que ha llegado al éxito o ha logrado algo se ha caído todos nos hemos caído y hemos tropezado y quiero también decirte que 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 es muy importante que tomes en cuenta estos ocho puntos que te van a ayudar a estar del lado del éxito y no del fracaso para el lado del éxito siempre vas a necesitar una planeación un compromiso sin compromiso nada se logra necesitas tener ambición pero ambición positiva o sea ambición realmente no es algo negativo ambición no es decir ay que ambicioso no ambición en Europa está entendido como hambre de hambre de lograr algo hambre de ser hambre de de vivir esos sueños hambre de de no permanecer siempre en el mismo lugar de superarte necesitas equipo necesitas capacitación entrenamiento necesitas siempre innovar y desde luego una gran integridad y comunicación son ocho pasos muy importantes para que tú tengas este éxito y quiero decirte que en cualquier sueño deseo profundo en cualquier meta que tú quieras lograr de quien creen que depende el resultado pues el 99% depende de nosotros de la intención de que que realmente caminemos hacia ellos y realmente el 1% depende del mecanismo y te voy a dar un ejemplo si yo digo que que quiero una casa y tengo la oportunidad de Oriflame realmente Oriflame únicamente le corresponde el 1% de ese sueño a Adriana le corresponde ese 99% de su intención de su trabajo para conquistar su sueño Oriflame solo es el mecanismo pero todo depende de ti de que no te rindas de que te levantes de que tengas claro que tengas la visión por la cual vas a luchar cada día que es lo que quieres lograr que es lo que quieres mover que es lo que quizás ya te cansaste en la vida porque a veces hay que cansarse y yo me había cansado de verdad me cansé de vivir escasamente me cansé de vivir contando pesos yo dije esto no es la vida que quiero yo no yo me cansé de tener deudas dije yo no quiero deudas en mi vida yo quiero una vida ligera tranquila y a veces te tienes que cansar de aquello que ya no quieres pregúntate que ya te cansaste que quieres cambiar en esa vida y estás dispuesta a luchar por más cuál es esa intención que vas a dar por ese sueño tan profundo que tienes en el corazón los sueños se agarran pero se agarran con todo lo más fuerte de ti a veces te tienes que cansar con la vida que ya no quieres cánsate cánsate para que busques y luchas por algo mejor en tu vida y y hoy en día quiero decirte que para los que ya estamos haciendo el negocio en Oriflame pues todos tenemos también actividades de qué hacer o sea no nada más de que ay pues sueño y me me cruzo de brazos o sea nosotros hay actividades que se tienen que hacer de acuerdo a cada nivel para lograr esos sueños imagínense imagínate cuántas cosas has dejado de hacer por falta de tiempo o dinero muchos dicen que no se puede tener todo en la vida o bien tienes tiempo o tienes dinero y no es cierto tú puedes tener todo en la vida tú nunca te creas el cuento que no lo tienes todo yo un día escuché a alguien que decía ay mejor pobrecita que tenga dinero y tengo una enfermedad o sea quien te dijo que por tener dinero pues tienes que estar enfermo no tú puedes tener una vida de abundancia en todos los aspectos o sea no estás limitado una cosa o la otra jamás muchas veces de verdad podemos tener trabajos donde tengamos dinero pero no tenemos tiempo no somos libres o podemos tener todo ese tiempo libre para estar en casa pero no tenemos dinero y muchas cosas no las hacemos o concretamos por ello yo quiero decirte de verdad que en Oriflame tú puedes tenerlo todo puedes tener un ingreso para tu familia un ingreso que es bendición de Dios para ti para tus sueños para tu casa y para los demás y puedes tener el tiempo para disfrutar tu vida porque Oriflame es libertad sin esclavitud abundancia sin escasez porque si aquí nosotros trabajamos pero bueno administramos el tiempo y decidimos a qué hora a mí por ejemplo ayer en la tarde Lulú me andaba marcando y buscando no le pude responder porque yo tomé mi tiempo para jugar con mis hijos para ir a brincar un rato yo dije este tiempo es de mis hijos y el celular se queda allá ¿por qué? porque así es la vida hay que poder vivir todo es importante ya cuando dije ahorita ya me voy a volver a revisar algo de trabajo fue cuando contesto y digo ok ya estoy aquí pero realmente tú puedes vivir todo en tu vida puedes conjugar tu trabajo tu plenitud de vida y hacer lo que te gusta hacer vivir tu pasión a lo mejor te encanta leer te gusta cocinar te encanta ir en bicicleta te gusta jugar fútbol o a lo mejor te encanta jugar juegos de mesa ir con amigos tomar el café lo que a ti te haga sentir pleno y es que Oriflame es de verdad una oportunidad que tú puedes tener todo pero siempre y cuando se trabaje como es y pues con esto yo termino de verdad termino diciéndote que jamás 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 dejes de soñar nunca dejes de soñar y yo espero de verdad que estos pequeños tips de cómo poder convertir tus sueños en realidad los puedas llevar a la práctica y recuerda que los sueños no son para tenerlos únicamente arriba en las nubes no los sueños son para vivirlos para aterrizarlos fraccionalos y yo te deseo de todo corazón que Dios te bendiga y te deseo de todo corazón que hoy y toda la vida nunca te rindas que siempre luches por tus sueños y por último me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta alguien quisiera compartir algo con mucho gusto Adri yo quisiera si me pudieras hacer favor de enumerarme los pasos uno a uno por si se me escapó alguno porfa claro que sí aquí tengo los pasos las reglas de oro para esos sueños ten ten tus sueños siempre positivo hazlo específico o sea imagínalo completamente todos los detalles y ponle un tiempo porque si no le pones un tiempo no va a llegar ten estacas significa fraccionalo fraccionalo y revisa que cada pedacito que lo dividiste lo vayas cumpliendo si lo divides en 10 pedazos ve pedazo a pedazo si lo dividiste en 20 20 por 20 organiza los recursos que tienes tu tiempo tus trabajos todo lo que tengas que hacer siempre sé proactivo anticípate a todas las cosas presta atención a las consecuencias que es un alto compromiso y responsabilidad y siempre prepara tu plan de acción prepara y escribe ese plan de acción alguien más que quiera compartir no salgo bueno aquí nos dicen aquí nos dicen a mí me gustaría ver realizar mi familia juntos tener un negocio fructífero poder realizar todos mis sueños muy bien dice del y Gaby Sanz nos dice cuando lo crees lo creas no dejes de pensar hasta que ese sueño se materialice hasta que Dios la vida y el universo te lo concedan muchas gracias muchas gracias por compartir sus comentarios que Dios les bendiga y nos seguimos viendo pronto muchas gracias gracias sí no